Tremendo, la verdad que no entiendo, están pasando un montón de cosas, no solamente en el país, sino que, qué sé yo, con el tema de Fedeval, pensé que lo ocupaba como todo, que cubría toda la agenda, pero se ve que no. Bueno, ustedes hablaron, digo, después de todo el problema, hubo un intercambio... Sí, estuve mal yo, chicos, estuve recontra mal yo, estuve mal yo, chicos, estuve recontra mal yo, lo que pasa es que me cebo y me enoja cuando veo que hay como, qué sé yo, como que se ningune el laburo que hacen los productores o que hacen los compañeros, que es más fácil decir no, no doy una nota y ya está, y te quedás todo el día liberado, que tener a los productores llamando y decir, y Natijota está, Natijota está, pero nada, fue un recontra mal entendido, yo me cebo, a veces tengo un carácter un poco complicado, equivoqué, pedí disculpas, equivoqué, pedí disculpas, por ahí fue un tono un poco agresivo, no es que yo estoy enojada porque no da una nota, simplemente lo que pidiera, si te llaman para dar una nota, contesta, no me interesa y está todo bien, no tenés por qué tener ganas de hablar conmigo, ni siquiera saber quién soy. Ella se lo tomó un poco más tranquilo, dijo, me molestó cuando dijo, con razón está sola, digo, cosas así puntuales. Ay, dije eso, porque, bueno, sí, qué sé yo, eso está mal. En el momento, enojo tuyo. Sí, bueno, pero debería poder manejarlo, tengo muchos años en el medio, me parece que por ahí debería poder manejar esos enojos y no decir cosas a una mina que no está bueno, digamos. Y hablamos y está todo recontra bien y la invité a tomar un café, pero no me dijo nada. ¿Ah? Otra vez, otra vez, otra vez lo mismo. No, no me dijo, bueno, no, che, chicos, no quiere, por ahí no tiene ganas, qué sé yo. Por ahí no es café, por ahí es una cerveza. Claro, es que, ¿ves que yo encaro malo? O sea, un café. Una birra, vamos a tomar una birra. No, un café la invito a Tauro, un café no tomamos con Tauro, ella que venga, sí, una birra, voy a probar con una birra y después les cuento.